El abanico Villarriba Provincia Duarte, Escuela María Alejandrina Pichardo, una explosión por una sobrecarga eléctrica provocó que estudiantes y personal docente salieran despavoridos a la calle. Nada humano que lamentar. El Conde presenta De Todo en un Minuto Muchas quejas de conductores que acusan a la empresa Caribe Tours de manejo temerario de sus choferes. Todavía sigue desaparecido el señor José Venturas Reyes Din Din de Angelina Cotuí, el cual salió para Salcedo a montar un ganado, pero solo apareció su vehículo abandonado en la provincia de Hermanas Mirabal. Alto del Yaque Santiago, la policía le da para abajo a Inri Manuel González, también a Gerardo Antonio Ramírez, alias El Tuerto. Eran buscado por el asalto a Banreservas el 24 de mayo en La Barranquita. Oigan esto, en Arenoso La Vega un ladrón ya tenía un radio y una bocina de escuchar música al hombro, y al llegar a la casa de Rafaelina Sánchez intentó robarse un chivo. Los vecinos despertaron y le aplicaron técnicas barriales, lo amarraron y llamaron a la policía. Infórmate de todo en un minuto. En Tamboril, Tommy Hermosén fue a un cajero automático del VHD, la tarjeta se le quedó atascada, y este le entró con furia al cajero, causándole destrozos, por lo que la policía lo trancó. En el Alto de la Tico La Vega, Santa Rivas Hernández de 28 años se quita la vida en su propia casa, la policía está investigando las causas. Villas Agrícolas, Distrito Nacional, Nicky alias El Loco Hugo se suicidó en su residencia, porque su pareja sentimental lo había dejado. Un cumpleaños fatal. Comunidad Hipólito Villini, Distrito Municipal, Capotillo, Loma de Cabrera, Provincia de Jabón. Juan Ramón Liberato pierde la vida cuando de forma accidental a un cuñado se le dispara una escopeta. En Puerto Plata, la Dijeset notifica a la gerencia de Caribe Tour sobre el manejo temerario de sus choferes en la carretera Puerto Plata-Navarrete. En Barahona, la policía detiene a 20 personas, 17 motocicletas y varias máquinas tragamonedas. El cercado San Francisco de Macorís, accidente de tránsito frente a la escuela Rafael Valerio, deja a dos motoristas heridos y son llevados al Hospital San Vicente de Paul por el servicio 911. De todo en un minuto.